¡Hola, hola, las cacotas! ¡Aquí el caquitas, metiéndose dentro de vuestras camisitas en un nuevo caquitulo de Slender The Arrival! ¡Un juego de terror! ¡Un juego terrorífico! ¡Un juego que me aterra! ¡Un juego que me da miedo! ¡Que me da miedo antes de empezar, durante el empiezo y después de terminar! Parsec Productions. Veo una rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste. ¡Ah, una música! ¡Unos granificos! ¡Una calavera que se ríe de mí! ¡Pues yo me río de ella! ¡No! ¡Ah, ah, 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 ah! Midnight City. La ciudad de la medianoche. Y ahora va a empezar el juego. Tengo miedo. ¿Pero cuánto miedo tengo? Start Game. Stay Selection. Option Extras. Bien, vamos a empezar el juego. Y al final del juego se lo voy a dedicar a una lista de suscriptores. Espero estar vivo para el final del juego porque es de noche y hace mucho miedo. Start Game. Con los altos y precios en el rato, muchos resins de la ciudad se ponen en sus hogares. Muchos residentes de este bosque están poniendo sus casas a la venta. Eso es lo que ponía ahí. Más o menos. ¿Eh? Ahora no tengáis miedo. Estad tranquilos. No pasa nada. Estoy con vosotros. Muchas veces estamos guiados por nuestra devoción, nuestro amor, nuestros afectos. A ver qué más dice. Un lazo que nos une y nos lleva a sitios que no molan. Burgens. Burgens Heights. And when you find yourself alone y cuando lo encuentras solo, it is the house and bewildered gate. How far will it carry you? Mira, ahí veo una silueta. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Aquí estoy. ¡Ay, madre mía, qué maravilla! ¡Es de día! ¡Uf! Aquí está mi coche. Tengo que presionar. ¡Ah! Parece que se ha roto mi coche. ¿Cómo puedo bajar ahí? A ver. Bueno, me alivia que sea de día. Voy a correr un poquito. Vemos que es otoño. El viento, ¿eh? Están cayendo las hojas. ¡Mira, un rayo de sol! ¡Ah! Un rayo de sol! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Un rayo de sol! ¡Ah! 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 Blue Isle Production, probably presented. Mira, de momento estoy muy contento y no me da nada de miedo, ¿eh? Porque estoy por el bosque y me gustan los bosques. La música esta no mola mucho. La música esta tampoco es que mole tanto. Vamos. ¡Eh! ¡Ven! Oigo como una especie de xilofón. ¡Ton, don, 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 don! O se está haciendo de noche. Pero bueno. Se está haciendo de noche a pasos agigantados. Gigantic steps. Vamos a seguir por aquí. He visto antes una muralla. Como si hubiera una residencial ahí detrás. Tendré que entrar. ¡Ah! ¡Un coche abandonado! Me encantan los coches abandonados. De pequeño me gustaban mucho los coches abandonados. Siempre fantaseaba pues con que algún fantasma vivía en ese coche abandonado. Y entonces abría el coche abandonado y venía la policía y me llevaba al calabozo. Pasaba ahí un día. Un día abandonado yo también. Hasta que venía a recogerme mis tutores. Mis padres. ¡Mira, mira, mira! ¡Mi sombra! Estoy grabando con una cámara. Claro, pero eso pone recaí. Y mi sombra... La sombra mía. ¡Mira! ¿Veis la sombra? ¡Hola! ¿Eh? No se mueve mi mano. ¡Qué aquí mierda! No es perfecto este juego. Vamos a seguir por el paseo. Paseando antes de que se nos salga de noche del todo. ¡Ah! Veo unas casas. Unas casas. Houses. Homes. A lo mejor como Hansel y Gretel. Puedo pedir ayuda. Y será la bruja. Me meterá en el horno porque me comerá. Me encantan los juegos de miedo. ¿Por qué? Porque me encanta pasar miedo. ¿Por qué me gusta el miedo? Vente tú a saber. Bien. Ahí está la casa. Voy a acercarme a ella. Como veis me acerco. Como me acerco me veis. Se oyen unos pájaros. Left clip para interactuar con las cosas que están iluminadas. ¡Ah! ¡Ah! Es una mochila. Tranquilos chicos. Es una mochila. ¡Uh! Qué miedo. Hay unas escaleras. Paso de las escaleras de momento. A ver aquí. Abro. Hay un salón. En el salón no hay nada. ¿Hola? ¡Una linterna! ¡Genial! ¡Ah! Tengo linterna. Me encanta tener una linterna. Tipo esta, ¿no? Tipo... ¡Ah! No te veo. Venga. Linterna. Un libro. Alguien ha dejado ese libro tirado. Me gustan los libros que están tirados. Me gustan los libros recogidos. Pero aquí hay muchos libros tirados. Alguien ha tirado los libros. Cuando ves tirados los libros dices... Vaya. Están tirados los libros. Paso a otra estancia. ¿Qué hay aquí? Tiradas también cosas. Como por ejemplo una taza tirada. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me encanta! Una mujer. Me gustan las mujeres. A ver. ¿Puedo interactuar con ello? ¡Sí! Honrando la vida de Beth Haynes. Octubre de 18. 18 de octubre de 2009 a las 9 de la mañana. Grace Hill Cemetery. ¡Es un entierro! ¡Oh! No me gustan los entierros. Paso. Paso. Hasta luego. A ver. Vale. Mira lo que hago con esto. Así. Y así. O. O lo apago. O. O la enciendo. ¡Je! Genial. Vale. Ya hemos visto cómo se apaga y se enciendo la linterna. No era difícil. No era descabellado. Estamos en una cocina azul. Me gustan las cocinas azules. A ver qué he puesto aquí. Flashlight. Lighter. Quiero seno. Baterías extra. Loan de house. Cierra la casa. ¡Guau! Se ha cogido como repuestos. Platos tirados. Aquí hay todo tirado. ¡Ah! Favada. Favada sin comer. A mí me encanta la fabada. Asturias. Patria querida. No. No es así. Es Asturias. No me acuerdo cómo era. Clear. Clear the area. ¿Qué es esto? ¿Cereales? Me encantan los cereales. No me los puedo comer. Mierda. ¡Teléfono! A ver qué pasa con el teléfono. Zero new messages. One old message. Hey Kate. CR again. I hope everything's okay. Todo está bien. Ha sido mucho para tocar. Sí. Ah, que la está ayudando a vender la casa, dice. Quiere vender la casa. Pues haces bien, ¿eh? Porque da un cag en la casa esta. Sí, déjame paz. A ver, a ver si abro esta puerta. Está rojo. No se puede abrir. Ah, que aquí Dios es. ¿Hay otra salida por ahí? ¿Aquí es de donde acabo de venir? ¡No! Es otra estancia. Me gusta la palabra estancia. Ay, no puedo pasar. Ay, déjame pasar. A ver. Eso es. Muy bien. Muy bien. Un ajedrez. Me encanta el ajedrez. Puros. No me gustan los puros. Pero sí el olor a veces. No soy de los que fuman. No fumo. No fumo. I do not smoke. A ver, ¿un piano? ¿Un piano? Bien, un piano. Genial. He tocado el piano. No me da miedo. Vamos a ir a otra estancia, chicos. Esta estaba cerrada, ¿verdad? Sí. Vamos a ver si encontramos otra estancia. Aquí hay otra estancia. Veo un reloj. Una bola del mundo. Me gustan las bolas del mundo. Me recuerda que el mundo es esférico. Es redondo. Que todo lo que sube baja. ¿Otra estancia? El garaje. ¡Oh! Un coche abandonado. ¡Qué miedo! Aquí no hay nada. Ay, ¿qué he visto ahí? Ay, qué miedo. ¡Otra estancia! Ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete. Eso es. ¿Hola? ¿Una radio? Dos. Un número dos. Gracias por llamarme la otra noche. Probablemente suene tonto. Pero me encantó oír tu voz again. Digo, otra vez. Good to hear, Lawrence. Guay haber oído que Lauren está haciendo también... Lo está llevando bien. Pero sí, lo que dijiste. No estoy seguro... No estoy seguro... No estoy seguro de lo que pensar ahora. I'm not sure what I think of you yet. No estoy seguro de lo que... Bueno, es que lo entiendo en inglés, pero no lo sé decir en castellano. ¡Vaya mierda! Caquitas. ¿Cuáles son las posibilidades de dos personas teniendo la misma alucinación? ¿Puede ser solo una coincidencia? Tengo que ir a mi doctor para que me hagan una cosa de rutina. Y voy a decirle casualmente y a sacarle el tema. A ver qué me dice. Uf, he dado un email. Ah, mira. Me he cogido ese item y me lo he puesto a mi inventario. ¡La radio! Ballgame. Ballgame. Joder, fútbol. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La-la-la-la-la-la-la-la. ¿Un baño? Voy a estar tirado en este baño Sí, lo que tú digas Me pira de aquí Me pira, me pira, me pira Ahí está el este A ver ahí A cocina otra vez ¿Y esto? Se acaba la música Pues mira, lo agradezco un poco Me estaba gustando pero no sé A ver aquí, a ver qué hay Mira, como un cuadro de la Gran Vía madrileña No, de la Gran Vía, debe ser Houston, Boston o algo así Qué cosas tiradas El móvil, un móvil Ah, la batería está mal A ver qué pone aquí Thank you, gracias A ver, vamos a leerlo Gracias No puedo agradecer lo suficiente por venir hasta aquí a ayudarme It's been a pretty rough road Ha sido un viaje bastante Intentando vender este viejo sitio I wish I had torn you sooner Ojalá me hubiera ido a ti antes No sabes lo feliz que voy a estar una vez que haya vendido esto Que esté todo detrás de mi Kate Oh, Kate Vale ¡Mira! ¡De dónde ser esa! ¡Ay, qué guapas! ¡Hola, hola, hola! Son guapas las dos Además tiene una mirada bonita y una sonrisa preciosa ¿Esto qué es? ¿Lo de los puros? ¿Esto qué es? ¿Una tele? ¿Hola? ¡Naranjas! ¡Valencia! Es la tierra de los mares donde canta el ruiseñor ¿Qué hay ahí? Vale Bien, pues aquí no hay nada más Jugaba al golf Una Una carta Número uno Hola Hola, Kate Ha pasado ya bastante de la última vez que hablamos ¿Cómo va? Espero que no te hayas olvidado de mí Sé que escribir una carta Pues ya está pasado de modo A veces me gusta sentarme y escribir a mano No recuerdo lo que estaba haciendo una vez Pero todo lo que usaba cuando éramos niños Cuando éramos niños Me acuerdo de cuando éramos niños el otro día ¿Te acuerdas de cuando nos metíamos por la noche Y estábamos los dos en nuestras aventuras Cozando fantasmas? Lo llamábamos Cogíamos una linterna Y hacíamos así a los árboles Y cualquier grito insignificante Hacíamos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Our imaginations were always working in overdrive Siempre nuestras imaginaciones estaban más allá de lo que Ojalá pudiera Podría rebobinar hasta ahí Y seguir jugando a eso Parece que después de todo Lo que ha pasado Ah, parece que después de todo lo que nos ha pasado No ha sido bueno para nosotros Luego hay un tachón Y pone Lo siento por ignorar All of that I started rambling too much Anyway, please let me hear from you soon Escríbeme pronto I know things has been less than normal for you Lately Sé que últimamente para ti las cosas no han sido normales Solo quería check in Oh, oh A esta chica le ha pasado algo Ya sabemos que le ha pasado algo Porque hemos visto ahí cartas raras Bien Me encanta explorar las casas y tener miedo El miedo es parte de la vida Sin miedo No podríamos sobrevivir Aquí ya está, ¿verdad? ¿No? Abro la ventana, a ver Ah, qué chulo Abro la ventana Venga, voy a airear los sitios Que airear los sitios Ay, qué miedo me ha dado eso ¿Qué mierda es esa? Un árbol Y aquí ya no hay nada más, ¿no? Pues si aquí ya no hay nada más Vamos a subir las escaleras Toca irnos marchando ¡Qué gerundio! Eh, a ver ¿La he cerrado? No, quiero abrirla ¿La he cerrado? Y este es el mismo sitio antes Así que vamos a subir las escaleras Subir las escaleras Coasters Esta es la entrada Bien Subamos las escaleras Que siempre es Da un cangui-longi Que te cagas A ver qué hay aquí Un maletín Me gustan los maletines Pero no puedo interactuar con él A ver qué hay aquí Más maletines Más bolsas Le gusta ir de compras Me gusta que te guste ir de compras Comprar es siempre algo pues Que relaja Relaja mucho ¿Qué es esto? Como una cartera No puedo interactuar contigo Esto está más oscuro A ver Una cartera rusa No, con el signo del anarquía Uy Ha sonado algo de mal rollo Ha sonado algo de mal rollo Voy a abrir aquí ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada, estoy yo solo No tengáis miedo, chicos No hay nada peor que tener miedo Cuando no hay que tener miedo Aaaaaa A ver aquí ¿Qué hay? A ver aquí ¿Qué hay? Tengo miedo A ver Otro baño Otro baño que parece que Otro baño que parece que Ah, mira Aquí el caquita se hace sus necesidades Muy bien Yo soy muy higiénico Vamos a irnos Voy a abrir esta ventana también Me gusta abrir la ventana Ya sabéis que me gusta Airar las cosas Soy una persona transparente Que aireo la vida Aireo la vida Uy, esto me da miedo ¿Hola? Ahí hay otra cosa tirada Ahí no me gusta Donde las cosas están tiradas Otro baño Uy, qué casa tiene esta, eh Vaya casa más chula Uy, otro bater El caquitas Bien Continuamos Esto parece que no ha sido nada A ver aquí ¿O es de dónde vengo? No ¿Qué es eso? Unas llaves ¡Cojo las llaves! Y ponía Kate He cogido unas llaves Esto parecía un cuarto de un niño Sí, tiene Transformers Voy a abrir las ventanas Venga Se nota que soy español Que aireo las cosas ¿Eh? Bien, pues ya cogí unas llaves Que seguramente me servirán para algo ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Sigo? Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Veo que esto está tirado ¡Ay, qué miedo me ha dado eso! Me he visto una cosa rara Como si hubieran interferencias en la cámara Esto no se puede abrir A ver Le he abierto con la llave ¡Ah! 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 Vamos a entrar, chicos Con dos caqui huevos ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¡Ah! Dibujos raros del bosque todo el rato ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes verlo? Una torre Como una torre de control ¡Escapa! ¡Estáte seguro! ¡Ah! ¡Stop! ¿Puedes verlo? Esto da mucho miedo, chicos Da un miedo que te caras Se ve un hombre Será el Slenderman Aquí alguien se ha vuelto loco ¡Escapa! ¿Qué es esto? ¡Escapa! ¡Stop it now! ¡Safe! Ahí es donde está seguro Ahí, en la torre dice que ahí está seguro Pero que tienes que escapar Escapa Escapa y ve a la torre Pues eso es lo que voy a hacer, chicos Yo no me lo pienso dos veces Aquí hay algo ¿Qué es? Lo he cogido, pero no veo ¡Ah! ¡Un puto grito! ¡Ay, perdón por decir puto! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Un gritito! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos a esta casa! ¡Hay un grito! ¡Vámonos! ¡No hay necesidad de estar por aquí! ¡Vamos! ¡Por dónde se ha bajado las escaleras! ¡Venga! ¡No tengo miedo! ¡Solo estoy cagado! ¿Qué hay aquí? ¡Otro baño! ¡No, no! ¿Qué? Aquí hay algo tirado ¡No, es un champú! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Eh? ¡Una tabla de surf! ¡Tabla de surf! ¡De golf! La gente le gusta hacer surf aquí Son como de... De bodysurf O sea, no llega a ser una tabla de surf Sino llega a ser... Mira, todo lo tenía empaquetado para irse Todo empaquetado para irse Empiezo a entender Ha pasado algo horrible en esta casa Y yo estoy metido... ¡Aaah! Y ahora se ven esos dibujos Que no se habían visto Cuando estaba subiendo las escaleras ¿Por qué? ¡Way! ¡No! Bueno, voy a continuar Voy a continuar ¡Ah! 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 Me voy de esta casa Lo siento Dejo atrás esto ¡Hasta luego! Paso de todo ¡Uff! Esta es la salida, ¿no? Venga Voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Me voy corriendo Y ahora por... Por... ¡Ah! Un cartel Me han ido los carteles A ver qué pone el cartel Missing Desaparecido Charlie Matheson ¿Lo has visto? ¿Has visto a este niño? ¡Ah! ¡Coño! Debería tener un ojo ahí A la vista Bien, bien ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Por ahí? ¿Por dónde voy? ¡Ah! Eso está en la venta Yo creo que he venido Tengo que seguir por ahí A ver qué ¿Por aquí? No, aquí está el garaje Aquí no hay nada Puedo seguir por aquí Por la valla Venga, con tranquilidad Es de noche No tiene por qué pasar nada Además Si en algún sitio estoy seguro Es arriba de la valla Porque ha dicho Que había que subir una montaña Y ir como a una torre ¿Hola? ¿Hola? No veo nada Ah, hojas que me dan a la cara ¡Jo! Estos troncos Parecen como cuerpos Como cuerpos desnudos De mujer ¿Lo ves? Así con la piel tan bonita ¿Pero dónde está el...? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Voy yendo bien? Me interno en el bosque Sin saber dónde estoy yendo Ah, sí, veo la valla Tú sigue la valla Sigue la valla Sigue la valla ¿Por dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? La valla Es como una especie de Como una especie de pantera parabólica tirada ¿Qué es eso? No Esto no es nada Chicos, perdona que me calle Pero es que estoy muy concentrado En seguir este camino No veo nada y estoy perdido, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿esto qué es? A ver, ¿dónde me lleva? Creo que voy por buen camino ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Otra vez una valla? Ay, qué lío tengo Estoy perdido Estoy perdido y tengo miedo Voy a ir por aquí Por esta valla Seguro que me lleva a algún sitio ¿Escucháis esta música? Espero que estéis viendo este vídeo A oscuras Como estoy yo De noche y solos Para que sintáis el mismo miedo Sintáis el mismo miedo Que estoy sintiendo yo A ver, ¿qué es esto? Otro muro Otro murete ¿Dónde estoy? Que alguien me ayude No voy a poder ni felicitar Ni saludar Ni dedicar esto A mis A mis seguidores Estoy como detrás de la casa Estoy como detrás de la casa A ver O esta es otra casa Oh Dios Oh Dios Oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh, que aquí Dios es del Olimpo Ayudadme Ayudadme en este ordil ¿Qué hago? ¿Bordeo la casa? No Sigo por aquí abajo Venga, sigo por aquí abajo Todos los caminos Llevan a Roma Every way leads to Roma Oh, el coche otra vez No He estado dando vueltas Alrededor de mí mismo Vamos a continuar Vamos a correr ¿Qué es esto? Estoy empezando a angustiarme Le estoy empezando a subir Mis niveles de colesterol ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? ¿Qué es esto? Este muro es nuevo ¿Esa es la casa? ¿O será otra casa? Oh Dios Es la misma casa Voy a ver si hay una salida Aquí detrás Bien, ahí está el garaje Vamos a ver si hay una salida Del muro por aquí detrás ¡Venga! Cogíos las manos Respirad hondo Antes he oído un grito Por aquí detrás ¿Hay una salida? Efectivamente Hay una salida Vamos a inmiscuirnos Dentro del bosque Y aquí estamos En el bosque Sí, esto es una salida ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo por dentro O sigo por aquí? ¿O voy por allá? No, porque por aquí Ya he venido Venga, venga Tiene que ser por aquí Chicos, tiene que ser por aquí ¡Ah! Veo otro coche ¿Qué es esto? No es un coche Es un generador A ver He activado unas luces Con el generador Vamos a bajar Esto da mucho miedo 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 Por aquí he venido Por aquí he venido ¿No? Entonces ¿Qué me indica? Indica que siga bajando Que vaya por aquí A ver qué hay por aquí Hola He encendido un generador Que me ha indicado Que vaya por... No Algo pasa ¡Eh! He visto algo ¿Qué huevos? He visto algo ¡Otro generador! Otras luces Un cable Sigamos el cable Bien, 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 bien Este juego me tiene en vilo Yo no sé vosotros Pero no puedo ni hacer chiste Ni decir tonterías ¡Ay! Otra vez el cartel del niño ¡No! Me da miedo el niño No quiero el niño Vamos a estas luces Y a ver qué dice estas luces Que vaya por aquí Que vaya por aquí, por aquí Y pasar un puente Pasar el río Voy cruzando el río Ten este dinero Te quiero Y a ver Y ahora está el agua Y tengo que seguir el río Por aquí, el agua ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que estoy cada vez más perdido ¡Ay, ay, ay! Que no sé dónde estoy A ver A ver qué es esto No me deja subir ¿Por qué no me deja subir? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Una casa! ¡Uh! Casa abandonada Mal rollete Esta casa tiene mucho peor aspecto Que la otra A ver ¡Hola! ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí Que no diga nada Que siga durmiendo Oigo como un lloriqueo ¡Uy! Me ha venido un WhatsApp ¿En qué momento? Un espejo ¡Ah! ¡Oh! ¿Habéis visto eso? A ver ¿No me deja entrar? Por aquí no es Por aquí no es ¿Por dónde? ¿Por dónde entra? Ah, por aquí entra Oigo como alguien llorando A ver ¿Hola? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo! Espera, 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 espera Oigo alguien llorando ¿Vosotros no? ¿Estoy teniendo alucinaciones? A ver Aquí hay otra Aquí hay otra estancia Oye Uf Uf, qué miedo No puedo levantar Estas ventanas ¿Aquí hay una escalera? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué hago? ¿Le tengo que matar? ¿Que tengo que hacer algo? ¿Hola? ¡Ay, me cago en tu padre! Uy, 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 uy Uy, uy, uy Como me está gustando Este juego Como me está encantando Bueno, que hay dos cacotas Está aquí El caquito de hoy A partir de aquí Vamos a seguir en el siguiente caquito Quiero, quiero dedicarle este caquito A Jeff Knack Quiero dedicársela A Matu Álvarez A The Alan Gamer A Sergi Vilar Fernández A Dylan Palaccio Y a Altoide Y a nadie más Por hoy Nunca había pasado tanto miedo En un juego Ni siquiera en The Last of Us Uf Uf Yo no sé siquiera en el próximo año Yo no puedo más Yo no puedo más